San Francisco es considerado el gigante de la historia de las misiones. En su juventud conoció a un estudiante bastante extraño llamado Ignacio de Loyola. Al principio Francisco rehusó la influencia de Ignacio, pero su corazón le pedía un verdadero cambio. Decidió apartarse un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado y allí encontró lo que había buscado. En 1541 fue enviado a la India como misionero y de ahí en adelante su labor y su historia.